¡Vamos arriba! Ay, cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Ay, me provocan dos días los guayabales Aquellos chavalales donde reconocí Ay, mis recuerdos son aquellos paisajes Que los estoy pintando, que saltó con los ojos Ay, ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas al calentar el sol Y la manita izquierda, derecha, izquierda, derecha Vivo aquí Izquierda, derecha, arriba, eso Vino del paisaje sábado Producciones Orion Show ¿Y dónde están todos mis recuerdos? Vení Corazón, vení Vení Hacerme en mí Vení, mi amor, que quiero estar siempre contigo Vení, mi amor, que quiero estar siempre contigo Y en los sabanas, que se le esperan Y en los sabanas, que se le esperan ¡Amo, Dios! ¡Vamos, fui el burro! ¡Fui el burro! ¡Fui el burro! ¡Fui el burro! Proveo el burro ¡Fui el burro! ¡Fui el burro! ¡Vamos! Ay, cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan dolir a los guayabajes Aquellos sabanales donde te conocí Mi recuerdo son aquellos paisajes que los estoy pintando Esa corta basó Ay, a pincel, aquel agua del patio Es donde tú reposas al alentar el sol Paísito aquí Viendo el paisaje sabanés Porque ahí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Acerca de mí Vení mi amor que quiero Estás siempre contigo Vení mi amor que quiero Estás siempre contigo Y en los cabanas Me estoy esperando Ahí en Sarasa Me estoy esperando Arriba Producciones Orion Show ¿Cómo suena la huacharaca con la luz y de la luz? ¿Traicera? ¡Espera! 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 ¡Gracias!